Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Mary John Wilkin es la autora del famoso himno Un Día a la Vez. A los cinco años podía tocar el piano de oído. A sus 17 años quedó huérfana de padre. Con dolor cuidó a su madre y avanzó con éxito en sus estudios universitarios y musicales. Quedó viuda al poco tiempo de casada. Y a los 37 años era una de las principales compositoras de la industria musical country. Se volvió a casar, tuvo un hijo y escribió más tarde más de 400 canciones. En medio de la aclamación y el dinero, Mary John dejó de asistir a la iglesia y cayó en el alcoholismo. Varias veces intentó suicidarse, pero Dios en su gracia y en su infinita misericordia le salvó la vida. A los 53 años, Mary John escribió su canción más famosa, Un Día a la Vez. Este tema musical es mucho más que eso. Es una oración donde dice, Rápidamente este canto se esparció por todo el mundo. Ella había regresado al Señor y era una cristiana feliz y fiel. Aunque cada día puede traer desafíos aparentemente insuperables, siempre ten en cuenta, mi amigo, que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. No importa por lo que estés atravesando hoy, o tan profundo hayas caído, o tan lejos te hayas ido, Dios siempre espera por ti para restaurarte, para ayudarte a vivir un día. A la vez. Prepárate, mi amigo, prepárate para el cielo, pero viviendo un día a la vez. Tal como nos dijo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y en el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta al día su propio afán. Vive un día a la vez. No vivas el día de mañana. Espera a que llegue. No te quedes viviendo el día de ayer. No te quedes sufriendo por lo que ya pasó. Es algo que jamás podrá mejorar. Pero sí es algo con lo cual podrás seguir viviendo, dejando todo en las manos de Dios. Vive el día de hoy, pero vívelo de la mano de Jesús. Vívelo aferrado a sus promesas. Vívelo al 100%, pero dependiendo de Dios, al 200%. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guíe. Y que sigamos viviendo hasta que Cristo venga. Un día a la vez. En el nombre de Jesús. Amén.